Bueno, partimos desde aquí. Vamos. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Qué tal, chicas? Vamos con la cuarta parte, tercera, tercera parte, correcto, tercera parte de cómo ecualizar. Ya hemos hablado del tema técnico, ya hemos hablado del tema de... El tema de... Ahí estamos bien. El tema de... ¿Qué más? El tema de cómo manejar el registro a través de ciertos dispositivos, dispositivos, sean micrófonos, sean equipos de preamplificador que son importantes. En este momento yo estoy hablando con el... El, 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 el... Aquí está, un ratito. El Lewis... ¿Cómo está? 5.50, sí, correctamente. El Lewis 5.50 es el que tengo ahora. Lo que tenemos aquí... ¡Hola! ¿Qué tal, niñitos de mi corazón? Ya, lo que tenemos aquí... Es un audio grabado con el micrófono 4.20 de AKG. Tenemos en la segunda parte grabado con el Lewis 5.50. Y tenemos en la otra parte grabado con el... El Jeff. Una marca que se llama Jeff. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a escuchar. Primero, lógicamente, vamos con el tema de edición. ¿Qué pasa cuando editamos la información? Hay que eliminar chasquidos. Hay que eliminar esos registros bajos de audio que se presentan. A veces hay un... A veces hay un... Bueno. Entonces, solamente hay que corregir esa situación. Primero, ¿cómo hacemos para eliminar el shh o ese ruido bajo por ahí que hay? Tal vez de mover un papel, respiración o cosas como esas. Tenemos que eliminarlo de la siguiente forma, para mi parecer. Muchos optarían por editar, irse a reducción de ruido, capturar el ruido y eliminarlos. Ya. Muchos harían eso. Aquí hay dos opciones. Entonces, una sería, por ejemplo, en compresión, elegimos el procesamiento dinámico. Y nosotros lo que vamos a hacer en el procesamiento dinámico es hacer una compuerta en esta parte de aquí. Vamos a decirle que los niveles de cierto audio no se reproduzcan. Por ejemplo, vamos ahí. Si notan, no hay modulación. Pero si ya me voy hasta acá. Hola. Entonces, yo le estoy diciendo al compresor que me corte el silencio o las bajas frecuencias de 70. Hola. Hola. Cabe mencionar que estoy en el Adobe Edition, pero pueden hacerlo en cualquier programa. Tienen el Studio One, el Cubase. Programas que sean. Pro Tools. Pueden utilizar una puerta de ruido. Hola. Hola. Sin la puerta de ruido. Hola. Hola. ¿Qué tal, niñito? Ya. Pueden ustedes apreciar que hay un ruido de fondo. Vamos a subir un poquito más de volumen. Ya. Si activo la puerta, sonaría así. Ya. No hay ruido. Entonces, vamos básicamente a aplicarle esta puerta de ruido. ¿Les parece? Me redujo a 70. Lógicamente, ustedes dirán si requiere más o requiere menos. Nosotros lo hacemos así. Y con eso estaríamos bien. Hola. ¿Qué tal, niñitos de mi corazón? Ya. Entonces, aquí tenemos dos cuestiones. Un micrófono que es el Sure. Perdón, el AKG. Un micrófono que es el AKG. El 420. Esto quiere decir que es mucho más sensible. Entonces, la reducción de ruido que yo le aplique a ese va a ser diferente a que yo le aplique a un micrófono de mano que es menos sensible. Si notan, tiene un S más pronunciado. Entonces, vamos nuevamente. Esto cabe mencionar que hay que hacerlo si es que tienes un espacio mucho más controlado que cualquier otro. Este requiere que yo le corte el ruido mucho más. Vamos a darle un loop. Ya. Entonces, más o menos, el micrófono condensador hay que quitarle una frecuencia menos 60. Vamos a ver desde acá. Hola, ¿qué tal, niñitos de mi corazón? Ya. Y como notan, estamos bien. Pero si yo aplicara este, esta reducción de ruido, esa compuerta, frente al micrófono dinámico, micrófono que no es de condensador, menos sensible, va a... Hola. 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 Va a cortar demasiado rápido ciertas partes del audio. Entonces, esta parte de aquí, por ejemplo, la va a cortar. Entonces, no queremos que suceda eso. ¿Qué vamos a hacer? Dependiendo del micrófono que tengamos, es la reducción o la compuerta que determinemos nosotros. En este caso, tenemos el 420 de AKG y vamos a aplicarle esta reducción de ruido aquí. Que en realidad se convierte en una puerta con puerta. Más que reducción de ruido, es una con puerta. Eliminando las bajas frecuencias y dejando las frecuencias que están un poquito más altas. Aquí tenemos el Jeff y el... Hola. ¿Ya? Y el 420 de Lewis. El 550, perdón, de Lewis. Y a este le vamos a aplicar... Amplitud, procesamiento dinámico. Y recuerden que esto lo habíamos quedado ya en 70. Que en 70 funcionaría muy bien. Ya son. ¿Ya? Y mientras que el de acá nuevamente es el 420. En temas de audio, todo lo que se requiere arte, requiere llevar un tiempo determinado. Así que cuando realicen un proyecto, no quieran terminarlo ya, porque cuando lo terminan ya, no queda muy bien. Este video, desde ya les digo, se va a hacer un poquito largo. Así que espero tengan toda la paciencia del mundo. Ya, una vez que hemos reducido el audio, lógicamente cabe mencionar que toca editar lo que necesitamos. Hola. ¿Qué tal, niñitos de mi corazón? Digamos que eso me interesa, pues... Lo que voy haciendo yo generalmente es reduciendo los ruidos y voy poniendo un F8 en la Adobe Audition para ir marcando los detalles. Hola. ¿Qué tal, niñitos de mi corazón? Y voy poniendo otro, un F8, para que se vaya poniendo un marcador. Hola. ¿Qué tal, niñitos de mi corazón? Ya. Lo que he hecho es grabar varias intensidades. Un poquito más grave, un poquito más fuerte y un poquito más normal. Ja, ja, ja. ¿Qué tal, niñitos de mi corazón? ¿Qué tal, niñitos de mi corazón? Ya, entonces, aquí tenemos tres espacios de audio, como notan, uno medio en cuanto a volumen, un poquito más alto y un poquito más bajo en volumen. Luego de aquí, ese clic que escuchan es porque cambiamos de micrófono y nos movimos a el F550 de Lewis. Hola. 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 ¿Qué tal, niñitos de mi corazón? ¿Qué tal, niñitos de mi corazón? Ya. Vamos ahí. Hola. ¿Qué tal, niñitos de mi corazón? Nos quedamos con el segundo. Hola. ¿Qué tal, niñitos de mi corazón? Hola. ¿Qué tal, niñitos de mi corazón? Cabe mencionar en este punto de que cuando conectas un condensador, como notas, la sensibilidad es mucho más alta. Mientras que la sensibilidad del dinámico es mucho menor porque son micrófonos determinados para manejarse en lugares con alto ruido. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Eso que quiere decir que si voy a grabar, tendré que subir más el volumen del micrófono con el cual tenga, dependiendo si este sea dinámico o condensador. Hola. Este sería el Jeff. ¿Qué tal, niñitos de mi corazón? El Jeff se constituye en más tener agudos y un poco de graves. Entonces, hola, ¿qué tal, niñitos de mi corazón? Hola. ¿Qué tal, niñitos de mi corazón? Bienvenidos. Está pasando una máquina aquí por el sector, pero como el 550 no es tan sensible, a penilla lo pueden ustedes escuchar de fondo. Necesitamos que ustedes este audio que están viendo ahora lo escuchen, por favor, con audífonos o con parlantes determinados para que puedan escuchar y notar la calidad. Porque si lo ven directamente en el teléfono, como lo están haciendo ahora, no van a encontrar la diferencia. Ella, ella ya me olvidó. Aquí lo que hemos hecho es hacer de cantante para ver cómo se mueve el tema de la melodía, el rango dinámico, un poco de... Con esto manejamos un poquito el tema de dinámica. Yo, yo la recuerdo ahora. Bueno, no soy cantante, pero la idea es esa. Ahí me olvidé de la letra. Aquí tenemos otra. Si un barquito de papel está por naufragar, socórrelo, corrígele el timón, mi amor. Ya. ¿Qué más tenemos acá? Hola, ¿qué tal? 420 de AKG, el hombre y la luna. Aquí un poquito más platicado. La lumina luna, la luminolina. Ahí me olvidé de la letra. La luminosidad lunar bañaba con todo esplendor la espesa arboleda. Con paso lán, por debajo de ella caminando con paso lánguidos, junto a su burro. Era Juan, el leñador. Y seguimos aquí en vivo e indirecto. Ya. Este otro tercer o cuarto sería más o menos cómo funciona un micrófono en vivo y cuál sería la compresión que yo debería darle si hago un podcast. Ejemplo. ¿Qué es un podcast? Es una grabación, producción y luego lanzada al aire. Es un programa grabado ya, más claro. Y seguimos aquí en vivo e indirecto. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí. Bienvenidos. Este es un espacio que solo lo compartimos contigo. Suena la música. Ya. Eso es algo un poquito más determinado musicalmente, con un fondito musical. Vamos a ver qué hay acá. Aquí apliqué un poquito más de romanticismo como para un programa de noche. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Este es un espacio romántico donde tocaremos tu corazón. Ya sabes. Escríbenos. Comparte la canción que necesitas y nosotros estaremos para complacerte. Tenemos varios problemas en ese audio y luego de eso vamos a aprender a corregir con ecualización. Para no hacer tan largo el evento, vamos a dejarlo ahí. Regresamos de inmediato con el otro video. Publicamos el día martes, luego nos fuimos al miércoles, luego nos fuimos al viernes, que este video está saliendo hoy viernes. El próximo lo tendremos el día domingo, ¿les parece? Ahí sí vamos a aplicar seriamente qué parte de ecualización necesitamos. Gracias por estar con nosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!